Hola amigos de todo el Perú, les saludo a tu amiga Medelisquivel Meneses y así como yo hice mi sesión de fotos aquí en Novedades Photo Estudios, les invito a ustedes también que realicen sus fotos aquí, aquí en Novedades todos los retoques son muy naturales, los fotógrafos son muy buenos y el local es muy amplio y acogedor, así que ya saben amigos de todo el Perú, tus fotos en las mejores manos, aquí en Novedades Photo Estudios, informe al 99-22-19-115. Gracias. 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 Gracias.